hola que tal bienvenidos nuevamente a este tu canal el canal de los números en el día de hoy vamos a ver los números de suerte para tu signo zodiacal la línea de fuego y el bolo mágico para los días 29 y 30 del mes de noviembre quiero invitarlo a todos ustedes a que entren a nuestro grupo de facebook números milenio para que desde ahí puedan ver las publicaciones recientes que subimos a este canal también la puede ver por facebook y también puedes escribirlo por whatsapp 8 29 8 79 99 07 señores y vamos a ver qué trae la suerte para este 29 y 30 del mes de noviembre para los amigos de aries 63 01 pasamos con tauro 06 54 el signo de géminis juega con los números 45 82 para las personas de cáncer 04 50 el signo de leo juega con los números 76 25 para las personas de virgo 17 50 pasamos con libra 58 84 para las personas de escorpión 87 22 seguimos con sagitario que juega con los números 60 11 para las personas de capricornio 81 13 el signo de acuario 11 97 y para las personas del signo de piscis 91 27 la línea de fuego son los números 04 76 y 91 el bolo mágico para combinar con tu fecha de nacimiento es el número 5 bien señores esto ha sido todo por el día de hoy recuerda compartir este vídeo suscríbase al canal denle like y también puede escribirlo por whatsapp para cualquier pregunta o comentario 8 29 8 79 99 07 será hasta la próxima que nos estaremos viendo por aquí por el canal de los números saludos y mucha suerte y muchas bendiciones para todos ustedes